Ese tema, usted la conoce, se llama Una Vez Más, escúchela, dice Mamarela Consolíme las cosas, yo me conformaré Consolíme, una vez más, no te daría vida Es tanto el tiempo que viví sin ti, que ya no puedo amar Yo sé, que tienes toda razón, y que la culpa es mía Pero, aunque no quieras, mis besos llevarás En ti, y muchas cosas más En mí, tan solo queda la ilusión de volverte a mirar Amor, tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara Ni tus caricia, me acostumbraron a vivir contigo Y hasta el día de ser tú, y a veces me olvido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a mirar Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a mirar Con volverte a mirar De amor ¿Qué hago que es? Se llama unaculación J kitson Música Música Gracias por ver el video.